Con el fin de prevenir decesos por ahogamiento durante la temporada de verano, la Dirección Municipal del Deporte pone a disposición de la ciudadanía cursos de natación para niños desde los tres años hasta adultos. Tenemos todos los cuidados para mantenerla perfectamente limpia, eso es lo que más le quiere decir a la gente. Secamos cada media hora que todo su cloro, su pH, todo esté excelente. El titular de la dependencia informó que las personas interesadas en formar parte de las clases de natación y de acuazumba tienen hasta el próximo viernes 30 de junio para inscribirse, ya que se formarán grupos con cupo limitado en las diferentes áreas. Aclarando que ya están las inscripciones, pueden venir aquí al bosque a inscribirse, cupo limitado, muy importante, así es que apúrense a venir a las clases. Los cursos de natación se impartirán en diferentes niveles, pececitos de 3 a 5 años de 4 y media a 5.30 y delfines de 6 a 11 años de 5 y media a 6.30 pm y finalmente tiburones de los 12 años y más de 6.30 a 7.30 pm, mientras que las clases de acuazumba son de 5 y media a 6 y media pm. Para todas las clases son de martes a viernes. Para más información al respecto a los cursos, los interesados pueden comunicarse al teléfono 653-534-2181 o bien acudir a las oficinas de la dirección del deporte en Avenida Nuevo León y Calle 8 al interior del Bosque de la Ciudad en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Midori Becerra, Meganoticias. La División de Aero